muy pero que muy buenas a todos chavales aquí es país fur y comentando como ya sabéis estamos este a 5 online y vengo a traer un truco de dinero infinito ilimitado lo máximo que pueden dar por un vehículo sin ayuda de ningún amigo vale de ningún familiar de ninguna persona que esté en gta 5 sólo podremos ganar mucho dinero vendiendo vehículos de lujo muy bien qué es lo que tenemos que hacer lo primero tendremos que tener un vehículo de pegasus para bloquear la puerta vale en este caso yo tengo una journey y bloquearemos la puerta estoy en sección por invitación sin ayuda de nadie como estáis viendo que estoy solo y nos metemos en el garaje muy bien ahora como veréis yo creo imagino que si tenéis un poquito de sentido común sabréis dónde se compra la journey si no lo sabéis se compran bolitas de internet vale y una vez que entramos en bolitas de internet viajes y transportes y aquí nos metemos en workstock vale aquí aparecen workstock bueno una vez que hemos bloqueado la puerta que es lo que hacemos vamos por un vehículo de la versión 1.11 he subido ayer un vídeo de la versión 1.11 de cómo vender coche con ayuda de amigos y me habéis pedido uno de sin ayuda de nadie vale bueno aquí lo tenéis una vez que cogemos el vehículo de lujo con lo que hacemos salimos tener que tener bastante cuidado porque aquí donde está el fallo cuando salimos hay mucha gente me dice furia perdido mi coche que el truco no funciona que está parcheado bueno lo que funciona es hecho abajo a la derecha veis vine bud oeste ahora se quitará el cartelito y tendrá que aparecer un círculo naranja lo veis no como aparece el círculo naranja como descargando un icono ese círculo siempre tiene que salir la vez que hagáis el truco y no aparezca el círculo naranja tendréis que cambiar de sección porque no estará bien el truco hecho no estará el hader destruido y tendréis un problema al venderlo porque lo perderéis vale muy bien una vez que nos ha salido el circulito naranja que es lo que hacemos nos bajamos del coche y nos montamos siempre cuando se quita el circulito naranja repito si no ha salido el circulito naranja el icono de cargando de guardando partida no servirá el truco vale lo tenemos que lograremos ahora compramos una karim rebel nos metemos viaje y transporte y compramos una karim rebel si no tenéis sitio os pedirá que lo reemplacéis por cualquier vehículo nunca reemplazarlo por el hader porque lo perderéis también y lo vamos a reemplazar creo que tengo hueco vale tengo un sitio ahí una vez que tengo un sitio que es lo que hacemos nos vamos yo sé dónde echa mi karim rebel vale deciros que siempre tendréis que utilizar la karim rebel que habéis comprado ahora mismo no podéis utilizar una karim rebel que ya tengáis y cada vez que hagáis el truco tendréis que comprar una karim rebel vale siempre siempre comprar una karim rebel cuando lo vendáis nunca meter la karim rebel en el garaje vale si no te sale el truco vuelve a verte el vídeo porque yo creo que lo explico bastante bien siempre voy en directo a tope con la cope sin trampa ni cartón nos venimos para nuestros santos custom y ahora qué pasa no meterlo no meterlo porque lo tendremos que dar un golpe contra la pared vale le daremos un golpe y aquí lo pondremos en la puerta meteremos las dos ruedas lo máximo que podamos pero si introducimos cose más de la cuenta no servirá el truco vale así que yo lo meto a ver que no se meta mucho creo que aquí está bien un poquitín más vale aquí llamamos el truco está aquí depende lo que metamos las ruedas nos darán 150.000 o nos darán los 750.000 vale yo creo que está bien creo que está bien no sé cuánto nos darán ahora porque he hecho no hay una un metro que te diga 35 centímetros para dentro furia no 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 llamamos al mecánico pedimos la karim rebel y rápidamente nos metemos rápido 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 ahí está el truco de que nos den 750.000 o 150.000 yo la verdad que no sé cuánto nos van a dar creo que nos van a dar los 750.000 y le damos a vender vale como estáis viendo 747.800 el truco echa en que os den 148.000 o 700 5 o 747.000 en meter la rueda lo suficiente yo siempre lo meto en mitad de la puerta vale si os dan 150.000 chavales lo que tenéis que hacer es meter más la rueda si mete hay un fallo que si se metéis en los santos el truco no servirá tendréis que volver a hacerlo si lo metéis hasta casi el límite tendréis que coger el truco os dará los 747.000 como ha aparecido ahí lo hemos vendido que es lo que haremos vale lo que llamaremos al seguro vale reclamaremos nuestro vehículo como veis reclamar al seguro nos costará 12.500 nada porque hemos ganado 750.000 ahora que lo haremos para repetir el truco aquí como estáis viendo tengo la karim rebel esta karim rebel nunca nunca la podremos meter a nuestro garaje y que lo que haremos la cogeremos llamaremos la journey vale llamamos aquí la journey en pegasus la volvemos a llamar lo voy a hacer para que ustedes sepáis que se puede infinito voy a seguir los pasos llamamos de nuevo a la journey vamos con la karim rebel a buscar la journey y dejamos la karim rebel a ver si te calle me deja explicar vídeo una vez que vayamos por la journey dejamos y la karim rebel nunca la metemos en nuestro garaje ponemos la journey en la puerta sacamos vehículo el de lujo el que queramos con el que nos den más dinero y fijarse en la pantalla debajo a la derecha que os aparezca el circulito naranja si os aparece el circulito naranja podéis seguir haciendo el truco que ya lleváis cinco veces vendiendo vehículos de lujo y nos aparece el circulito naranja no hagáis más el truco cambiar de sección porque perderéis el vehículo espero que os haya gustado la explicación que os he dado se vale podéis darle like podéis compartirlo con vuestros amigos una ayuda a seguir mejorando en el canal a seguir buscando trucos a seguir intentando mejorando cada día podéis comentar a ver qué os ha parecido saludo a todos muchísimas gracias por echar ahí día a día ya somos 117 mil furiosos muchísimas gracias se vale en el canal tendréis en la descripción tendréis el canal secundario de minecraft que ya somos 11.000 personas una brutalidad en un mes y medio un saludo a todos muchísimas gracias por echar ahí hasta la próxima se vale dinero infinito os voy a hacer de oro adiós y ya ¡Suscríbete!